Esta es una de las dos escuelas PROA en Biotecnología que se abre este año en el marco de las escuelas PROA, del Programa Avanzado de Educación Secundaria con énfasis en TICS. Es una escuela como las otras 14 que se abrieron de PROA, que tiene una jornada de 8 horas y media reloj por día, que además de los espacios específicos, perdón, de los espacios de formación general, como tiene cualquier escuela, matemática, lenguas sociales, naturales. Tiene un trayecto de formación especializada, en el caso de la que abrimos hoy aquí, es en Biotecnología en el marco de un bachiller en Ciencias Naturales. Tienen clubes que hacen énfasis en la programación, con una particularidad en este caso también en las tecnologías y en la robótica, y a los espacios de educación artística y educación física, le suma un formato de clubes. ¿Cómo se da esta articulación con la universidad para llevar adelante esta experiencia? Y lo que pasa es que las de Biotecnología surgen en el marco de las universidades porque disponen de laboratorios específicos de Ciencias Naturales, de Biología, de Física y de Química, que permiten trabajar de una manera más experimental en relación con las ciencias naturales y es el enfoque que se le quiere dar a esta clase de escuela proa. Hoy, después del acto, ya tienen clases. Ellos han comenzado unos días más tarde que el resto de las escuelas, pero en general, por el modelo de selección docente, siempre las pruebas comienzan unos días más tarde, el primer año que inician. Van a tener una jornada completa, la posibilidad de recibir alimentos aquí en la escuela, en el marco del campus universitario, y cotidianamente el desarrollo de las clases. Hay 15 con esta de hoy y están proyectadas 40 escuelas proa. Hay 31 estudiantes provenientes de escuelas primarias de gestión pública cercanas a este predio, y también estaba abierta la posibilidad de un cupo menor mínimo para alguna escuela primaria privada que estuviera interesada en ser parte de este programa.